Bueno, había corrido alguna, así que es verdad que normalmente las hacemos al inicio de temporada, porque es cuando pillan carreras de pueblos, etc., que no hay pista, pero bueno, este año sí que era la primera. La verdad que ya digo, la corrí el año pasado, fui tercero, así que este año segundo he mejorado el puesto, así que he mejorado el puesto, he mejorado la marca, perfecto. Un poco bien contento, ¿no? Sí, sí, muy contento. La verdad que sí, he ido, de hecho he ido en varios momentos, sexto, séptimo, y vamos un poco ahí grande, y la verdad que bien, me he notado con fuerzas, y como no soy un atleta tan rápido, soy más de distancias largas, he empezado a cambiar el ritmo a falta de 600 metros, y pues se me ha dado bien, se me ha dado bien. Ante todo, felicidades, terminando la temporada, y vaya el ritmo que habéis puesto. Bueno, terminando la temporada casi lo que ojalá, porque tengo este fin de semana el Campeonato de España, de categoría sub-20, y vamos a intentar luchar por una plaza en el Campeonato del Mundo, que es a finales de agosto en Lima, así que ese es el objetivo de la temporada, por eso también contento con el resultado de hoy, ya que no lo había preparado tampoco. ¿Cuánto habéis subido en Aragón el punch de los atletas a nivel nacional? ¿Estáis entre los primeros? Sí, sí, no, es una locura, la verdad que es una gozada, porque siempre tenemos referentes, tenemos gente que nos motiva a seguir mejorando, a dar más, para intentar mejorar lo que han hecho ellos, y la verdad que es una gozada, porque hay muchísimos atletas aragoneses en el nivel top, pero sobre todo hay una gran cantidad en el nivel medio-alto, que es una barbaridad, y es una gozada porque aquí incluso dentro de la comunidad nos picamos, y mejoramos entre todos. Felicidades, para ti. Muchas gracias.